En este día tan especial para Quiroz, para todos nosotros, quisimos que nuestro patrono San Francisco de Asi esté presente aquí y también Santa Rita de Casis, de la Capilla de las Liebres. Para sentirnos completamente bendecidos es que le damos una calurosa bienvenida a nuestra Virgen del Valle que llega desde Icaño para estar en esta noche acompañándose a todos en el nuevo aniversario de nuestro pueblo. Y rogamos a todos, a todos ellos, que nos ayuden, nos protejan y nos den ánimo para seguir adelante. Pedimos que nos bendigan en este pueblo y que a este pueblo con salud, trabajo, amor para todos. Desde ya muchas gracias. En este día tan especial para Quiroz, quería saludarles y también transmitirles mis sueños, mis esperanzas, mi fe que tengo para Quiroz, mis ganas de trabajar para nuestro pueblo, convocar a todas las autoridades, a todos los vecinos y amigos de distintas extracciones políticas, credos religiosos, por un Quiroz plural, un Quiroz con esperanza, trabajar por nuestros niños y nuestros jóvenes. Ese es el mandato que traemos de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de nuestra Gobernadora, la Doctora Lucía Corpazzi. Y en el mandato que yo tengo como Intendente, les pido, queridos vecinos, que trabajemos por el mejoramiento de nuestro pueblo, que tiene años y años de abandono y de postergación. Por eso, vecinos, no dejar de recordar en este momento a una gran docente, como fue Doña Eduarda Coronel, que trabajó incansablemente. Por este pueblo de Quiroz, trabajó incesantemente, fue delegada municipal de esta hermosa población de Quiroz, desde el año 83 al 90, más o menos. La señora Eduarda fue la creadora de todo lo nuevo que está hecho en Quiroz. Ella creó la escuela secundaria. Trabajó fuertemente para que la escuelita tenga una matrícula para que podamos lograr que la escuela se instale en Quiroz. Porque pensaba ya que iba a tener tantos alumnos y tantos jóvenes para que la población sea educada, culta, como se merece. Por eso, mis saludos para Doña Eduarda, para todos los maestros, para los directores de la escuela secundaria, el profesor Luis Acosta, para todos aquellos profesores que estuvieron y trabajaron por el bien de esta población y de esta comunidad. Por eso, vecinos de Quiroz, en este día tan especial, en estos 206 años, los convoco y me comprometo como intendente a trabajar juntos a ustedes, a todos, con todos los cultos, con todas las extracciones políticas. Vamos a trabajar por el bien de los jóvenes y de toda la población. Buenas noches, mil felicidades, que viva Quiroz.